Bueno, invita seguramente a quienes alguna vez tuvieron una guitarra en su mano a contactarlo, a conocer y por qué no a descubrir que existen también luthiers en Mendoza. Rodrigo Díaz es uno de ellos y estuvo con noticias así. Y vamos a volver a la zona de alta montaña, más precisamente a lo que es el recorrido por la Ruta 7, diferentes paisajes y bellezas turísticas que tenemos los mendocinos por excelencia. Recién hacíamos un repaso por la zona de Uspallata y lo que fue la reconstrucción y reconversión de lo que era antiguamente el casino de Mendoza, funcionando ahora un centro cultural, pero lo mismo sucede más arriba, en la zona de Puente del Inca, donde también hay novedades. Claro, hay novedades a partir de la intención que tiene el gobierno de refuncionalizar y de alguna manera aportar el financiamiento y también la calidad y el capital humano para poder reactivar pueblos que históricamente fueron muy importantes y aquí entran en denominación Polvaredas, Puente del Inca, Penitentes o Las Cuevas. En este caso estuvimos en Puente del Inca hablando con quienes allí viven, con quienes allí trabajan, para conocer cuál es su opinión sobre justamente hacer patria, como dicen ellos, técnicamente al vivir a escasos kilómetros de la frontera y allí subsistir. La verdad que es bastante sacrificada aquí, por ser, bajan las temperaturas, llegamos a 24 grados bajo cero, hay que aguantar, tenemos por ahí, tenemos suministro de leña, gas, y bueno, compramos la mercadería, poquita mercadería que podemos comprar, la guardamos y la acobachamos cuando venga el invierno. Y en verano, bueno, es más, es más pasible porque puedes bajar a Upayata a comprar un poquito de vive. Y cuando quedamos bloqueados, cada uno se arregla con el vecino, mira, yo tengo esto, bueno, dame harina, vos dame fideos y así. Algunos tienen harina, tienen un poquito de grasa, hacemos un poco de pan y los damos. ¿Te acordás del bloqueo que hubo en la otra huerta? Que quedó cerrado todo, bueno, nosotros los pobladores, a la gente que quedó tirada en la ruta, le dimos café, le dimos torta frita, le dimos, porque no hubo ayuda de nada. Municipio nunca llegó, no que esté contra el municipio ni nada, pero es la realidad que te estoy contando. Yo trabajando acá llevo casi 30 años, 30 años. Trabajé primero en la hostarilla, que la cerraron, después trabajé en Lomas Blancas, soy chef de cocina. En Lomas Blancas, en la Yelen, bueno, recorrí todos esos hoteles ahí en la alta montaña. Y bueno, después ya uno, entra en edad y nadie te da laburo, ¿viste? Porque sos un viejo, que esto, que esto, que esto, no serví. Bueno, y me dediqué a vender cositas. Nada, vivo acá y trabajo en el negocio, en un negocio regional, artesanía, esas cosas. Y hace ya casi 14 años. Nada, me vine acá porque mi viejo laburaba acá y después ya vine y me quedé, me quedé laburando. Viene el gas cuando está la ruta abierta, viene y compramos gas, los gas, igual como lo ven en Mendoza, lo ven acá. La garrafa. La garrafa y te la estás pagando casi 200 y pico pesos, cada garrafita de 10. Y dije, mierda que te sale pesado. Y por ahí no, nunca se va a vender 100 pesos que estás esperando a que no te le termine la garrafa porque tenés que vender 100 pesos más. Y tenés dos temporadas. Tenés temporada de verano, que es enero, febrero, y después ahora cuando cae la nieve. Después, todos los meses que no hay nieve, termina el verano. De ahí hasta que cae la nieve es muy bajo el turismo que da. Así es el de Alta Montaña, es agradecido del turista y agradecido del que nosotros donamos.